gracias por suscribirte gracias Dante Dante Lucifer 312 just resubed for 9 months como me encanta Bleach, nací peruano moriré de un Getsuga Tenshu Bleach, verdad, te quiero mucho Tite tremendo virgen nací por mi madre moriré por el Getsuga Tenshu cine es un fenómeno nací por mi madre moriré por el Getsuga Tenshu gracias por suscribirte